Ustedes busquen las esferas de dragón, porque Kamisama no puede hacer algo como revivir a los muertos. Mientras tanto, yo me quedaré con el hijo de Goku, ¿está claro? Ahora, escúchame con ascensión. Tu padre, murió esta mañana. Debes recordar, él sacrificó su vida para derrotar a ese hombre. ¡No se te pueda llorar! ¡Porque si lo haces te rascaré la lengua! Que antes eras muy malo, si juro, porque mi papá me dijo que cuando renaciste no resultaste ser una persona tan mala como la de antes. ¿Ya eres que? Yo también pienso lo mismo, aunque mi abuelito y mi mami se sientan mucho miedo. ¡Cállate y no digas toncería! ¡Tierra la boca! ¡La lección de mañana será más difícil! ¡No te he olvidado! Porque fuiste el espíritu que me acompañó. Y si no lo he encontrado, fuiste por mi corazón. Y por más que creer en ti, vas a estar aquí. Desde entonces, nació un sentimiento muy especial de... ¡Ahhh! ¡Señor Píscoro! ¡Huye, Gohan! ¡Señor Píscoro! Gohan, tú fuiste el único que habló conmigo, como un amigo sincero. ¡Señor Píscoro! Gohan, ¿qué? ¿Quién era? ¡Señor Píscoro! No me interesa lo que digas, iré a ayudar a Gohan, porque no eres un cobarde. ¡Espera, Píscoro! Seré directo contigo, ese enemigo es mucho más poderoso que tú. Por eso te pido, que esperes un poco más, por favor, que me esperes. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que me espere hasta que Selma te acoja? Señor Píscoro, yo también quiero un traje nuevo como el de usted. Pero está bien. Con mucho gusto te regalaré un traje. ¡Ehhh! ¡Potras! ¡Señor Píscoro! ¡Señor Píscoro! ¡Señor Píscoro! ¡Ahhh! ¡Señor Píscoro! ¡Quiero que despiertes a tu verdadero yo! ¡Señor Píscoro! ¡No llores! ¡Señor Píscoro! ¡Cuídete, hijo! ¡No! 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 ¡No!